de cebolla morada, media taza de zanahoria, una y media taza de, ah no, una cucharadita de ajo molido, cuatro cucharadas de ají amarillo, una cuchara de palillo, medio kilo de panza de res, un litro de fondo de res o agua, medio kilo de papa, media taza de arberjas, este es el primer cuadro, vamos con el segundo, por favor. Y lo que necesitamos también es media taza de hierbabuena, cuatro tazas de arroz, aceite, sal, cantidad necesaria, pimienta, lo mismo y también comino. Cristalizar. Ok, perfecto. Vamos a cristalizar junto con el ajo. Bien, vamos a, vamos a ponerle ritmo a la mañana para bailar junto a nuestro público también. Arriba, arriba las energías porque es martes, primera semana de junio. Y aquí mire, tengo el ajo ya procesado. Ok. En el Perú usan bastante lo que es el ajo. ¿Sí? Le da ese encanto también a la comida. Es un ingrediente así fundamental. Fundamental. Ah, bueno. Realmente para el arroz es ajo, ajo, ajo y maravilloso. De verdad. Me encanta. Ahí está, vamos a hacerlo como lo hacen en Perú. ¿Cuánto tiempo viviste en Perú, Alexander? Al menos dos años, casi tres años estuve ya. Ah, bueno. Estudiando, siendo diplomado y también llevando unos concursos representando a lo que es nuestro hermoso país de Bolivia. Qué lindo, qué lindo. Sobre todo boliviano. Ah, ya, te cuento, para que sepan algo, hicimos un sushi de majao. De majao. Exactamente. ¿Cuándo lo vas a hacer acá? Lo vamos a hacer muy pronto, lo cual ganó un premio. Pero por favor, lo hagamos aquí en Cocinero Boliviano, sería un lujo. Claro que sí. Sushi de majao. Sí. Queda, ya está anotado sushi de majao, tahuatahuas, te voy pidiendo. Que volvamos a hacer las empanadas de queso. Que volvamos a hacer las empanadas de queso. Y así también usted puede pedir su receta favorita mediante nuestras redes sociales, porque todo el tiempo estamos conectados con ustedes en nuestra página de Facebook Cocinero Boliviano. Cebolla. Y ya está cerca el que ya hay de Sandrita, también pueden traer sus regalos. Está bien, ¿no? Claro. Aún mejor. Miren, aquí estamos utilizando lo que es el ají amarillo. También podemos utilizar lo que es el palillo en polvo. Ok. El ají amarillo, muy bien. El palillo. Se ve muy bien. Ojo, está atendiendo a mi público. Ahora, los veo ahí cuchichando, no sé. Va a haber preguntas, chicos. ¿Alguna pregunta tienen, chicos? ¿Alguien quiere preguntar algo al chef Alexander? Si le preguntan, le damos un premio. Ah, recién. A ver, las arvejitas. Estamos agregando las arvejas y también las zanahorias cortadas en cubos pequeños. Brono. Brono. Muy bien. Ok. Miren, aquí tenemos la pancita. Esa es la panza. Ella está cortada en cuadrados. Ok. Bien. Vamos a añadir. Y aquí vamos a utilizar algún fondo que tengamos. Si no, agua hervida. No hay ningún problema. Pero la mayoría de las personas como que utilizan agüita, ¿no? Sí. No lo tienen, pero es agüita. Ya, perfecto. Vamos a agregar lo que es. Nuestro fondo, en este caso estoy necesitando un fondo de res. Ya. Absolutamente todo. Sal y pimiento. Cantidad necesaria. A gusto. A gusto del cliente. A gusto del cliente, perfecto. Y esto vamos a mover un poco. Lo movemos. ¿Cuánto tiempo más o menos lo dejamos? Más o menos, porque la panza ya está cocida. Ya. Más o menos vamos a esperar unos veinte minutos. Ah, no es mucho. Y ahí vamos a comenzar a agregar recién aquí la papa en cubo. La papa. Porque la papa va a acabar su cocina en cinco minutos. Ah, entonces todavía no la dejamos. Si ahorita la colocamos, se va a deshacer. Y eso es lo que nosotros no queremos. No queremos que pase eso. Perfecto. Ahí está. Entonces, en media hora ya tenemos este delicioso caucho. Muy bien. Y llegó la hora de qué. ¿De qué? ¿Tú crees que sí? ¿Será o no? ¿Qué? ¿De qué? De emplatar. Ya, de una vez. Exactamente. Así de rápido entonces, ¿vieron, chicos? Espero que lleguen a casa y a mamá le digan, quiero que me prepares un caucao. Porque la mami está viendo la tele de algunos. No, ¿ves? Ojo. Eso. Miren, aquí faltó la hierbabuena para que le dé también y aporte un gran sabor. Custito, ¿verdad? Bueno. Por favor, el platito, Sandrita. Vamos a tratar entonces. Aquí tienes el platango. Y miren acá. ¡Ay, qué rico! Esto se acompaña con arroz graneado. ¡Perfecto! ¡Ay, se ve tan bueno! Tengo que comerlo con cuchara. Te digo una cosa, con tenedor, pero yo lo como con cuchara. Pero claro, para disfrutar del juguito. Aquí hay una cuchara. Bueno, cucharilla. Aquí me dicen que te encanta la pancita, Sandrita. A mí me gusta, me gusta, me gusta. Ah, ya, muy bien. Sí, sí, me gusta la pancita, me gusta. Bueno, niños. Esto es lo que van a comer. Muy bien. ¡Ay, perdón! Perdón, perdón, señor. Justo te agachaste, amiga. Perdón, señor. Ahí lo tenemos. Ahí tienes que lucirte. Porque todo entra por los ojos, ¿verdad? Vamos a agregar por aquí unas hojitas de hierbabuena igual. Ahí ya se siente la fragancia. Perdón, quiero que rompelo la hoja y vas a ver. ¡Ay, qué rico! ¡Uy, eh! Le da un sabor muy agradable. Mientras más lo voy rompiendo, más se siente. Por favor, Sandrita. Bueno, pues no se diga más. Vamos a degustar.